Hay campanas de boda que suenan entre Julio César Rodríguez y su pareja Natu Paulina. ¿Ya? ¿Lo ves? ¿Tú crees así se le ha casado? ¿La ven las cartas? Sí. El emperador es él, diciendo sí, me quiero casar, pero yo no voy a perder mi independencia. ¿Listo? Mejor así. El logro, al revés, es una carta que dice que veo difícil firmar el documento. Porque esta carta dice que yo quiero hacer algo, pero no lo concreto. O sea, estoy en la parada, tengo ganas, digo que me quiero casar, ¿cachai o no? Pero esta carta dice que no tengo una fecha. Entonces no saca el anillo, por decirlo. Y el carro, al revés, no, no creo que se case. ¿Este año al menos? No, no creo que se case con ella. Porque la primera carta es independencia, ya te lo planteé. Las cartas me están matando todo el amor que yo sentí en estas parejas.